Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes, fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Música Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me trazó, Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Música Música Música